Italia sofocada por el calor. En Lombardía, las altas temperaturas están causando la peor sequía en 70 años, afectando los cultivos de arroz del llamado Triángulo de Oro. Darío Vichini es dueño de esta finca, ubicada en las llanuras del Po en la ciudad de Tseme. Estima que sus ingresos se han desplomado entre un 80 y 90 por ciento por culpa de la sequía. Sorprendido, puede recorrer en moto sus arrozales debido a que la sequía no ha permitido que el arroz crezca lo suficiente. Normalmente las plantas deberían llegar a mi rodilla y el arrozal se inundaría, pero este año este arrozal nunca se ha regado porque la cantidad de agua necesaria para regar todos los campos de mi finca nunca llegó. A Darío le preocupa que el crecimiento del único arrozal regado por el agua tiene un mes y medio de retraso. La situación es preocupante. Italia exporta el 60 por ciento de su arroz, por lo que las afectaciones en los arrozales de Darío se sentirán más allá de las fronteras italianas. El Triángulo de Oro es la principal región productora de arroz en Europa. Existe el riesgo de perder la tradición arrocera de esta región, que es una gran fortaleza de la industria agroalimentar italiana. No hay que olvidar que somos los primeros productores de arroz en Europa. El consumo de arroz en Italia se incrementó durante la pandemia. Actualmente el país produce 1.5 millones de toneladas y hay más de 200 variedades, entre las cuales están Carnaroli, Arborio, Roma y Baldo, famosos en la preparación de platos típicos de risotto. Darío y otros arroceros italianos están a merced del clima. Se espera que las temperaturas sigan siendo altas en medio de la ola de calor que atraviesa el sur europeo. Este sábado, en Lombardía, el termómetro alcanzó 34 grados Celsius. A comienzos de julio, Italia decretó el estado de emergencia por la intensa sequía.